¿Qué están ciertos estos? ¿Qué se verificó? Lo que te puedo comentar es que se han cumplido al detalle todos los estudios, requisitos y norma que establece un relleno sanitario. Tiene que ver la ubicación del lugar con el subsuelo, la infiltración, los mantos acuíferos. Si está en una zona así, pues obviamente no se puede autorizar. Las líneas de transmisión pudieran tener algún tipo de afectación si no tiene considerado los planes de contingencia, los planes de acción de emergencia que fueron debidamente presentados. Hasta donde yo tengo información, le fueron incluso enviados a la autoridad que está atendiendo el tema de los amparos. Quizá pudiéramos hablar de que faltase alguna difusión de información, pero es parte del proceso. Yo creo que están todos los elementos necesarios. Te puedo comentar que a la Secretaría le fue consultado en unas ubicaciones previas, en donde determinamos que no era factible, porque precisamente estaba en zona de recarga, estaba cerca de conos de aproximación del aeropuerto. Eso es un tema también importante considerar con los rellenos. Y hasta donde sé, la Comisión Federal de Electricidad lo que estaba requiriendo al municipio es información. Hay dos áreas en la comisión, la que es la generación y la otra que es la transmisión. Por la cercanía de estas líneas de transmisión que están en el predio que se dispone para el relleno, estaba requiriendo la información, la CFE, pero eso es lo que nosotros sabemos. Lo que sí nos podemos hablar y acreditar es en el tema de la evaluación del impacto ambiental. Lo demás es información que debería estar en el resto del expediente que tiene el Ayuntamiento de Chihuahua. Así que voy a ir a continuación.